Bueno, en línea estamos con Andrés Russo, Secretario de Modernización y Gobierno Abierto Municipal de aquí de la Ciudad Capital. Andrés, ¿cómo estás? Buen día. Te saluda Pablo y Emiliano por acá. Buen día Pablo, buen día Emiliano, buen día a toda la audiencia. Hola Andrés, un gusto. Bien, bien, bien. Gracias por atendernos. Nada, por favor, muchas gracias a ustedes. Bueno, te quiero preguntar porque había un pedido de juicio político al Intendente Sergio Tamayo y este pedido al final fue rechazado, digo, fue una movida política. Andrés, te lo pregunto. Así es, un concejal del espacio de San Luis Unido, no me acuerdo el espacio, el espacio de avanzar, de él se presentó el fin de semana pasado en un intento desesperado de tener, creo, alguna noticia a fin de año y estos muchachos, bueno, parece que no pueden tener noticias. Entonces, en un intento desesperado hizo un pedido de juicio político al Intendente sin ningún tipo de fundamento y ninguna cuestión jurídica que respalde ese pedido político, ese pedido de juicio político. La verdad, una maniobra es de la politiquería. Yo le llamaría un juicio de la politiquería más que un juicio político, ¿no? Un juicio político es una herramienta que tiene prevista la Constitución, la Carta Magna, para cuando hay un desempeño incorrecto de algún funcionario público. Esto fue un juicio de la politiquería en un contexto bastante particular, como es en las cámaras legislativas a fin de año. Bueno, este muchacho, aparentemente, el consejo de Araujo, ha necesitado cierta prensa y quería 15 minutos de fama, que bueno, creo que lo logró con sus medios amarillistas que todos sabemos. Ayer lo trató la Comisión Permanente, que está conformada para esto, ayer lo trató la Comisión y lo desestimó por falta de mérito. Y esto salió con los dos tercios de la Comisión, entonces el pedido queda totalmente archivado por falta de mérito porque no tenía ningún asidero, un mamarracho lo que presentaron y rápidamente fueron archivados como corresponde porque no tenía fundamentos para nada. Simplemente era un juicio de la politiquería. Claro, porque no hubo ninguna, a ver, en los fundamentos que ellos argumentaban para este juicio político, no había ninguna prueba que avalara lo que ellos presentaban. Era como decir, bueno, acá tengo esto, quiero hacer esto, pero no había ningún fundamento. Totalmente, aparte habían hecho un pedido, hay muchísimas vías administrativas y vías a través del Consejo previas, porque como te digo, el juicio político es una herramienta que la Constitución, que nuestra Carta Magna establece, pero también hay que ser conscientes y que la democracia no se la puede querer desestabilizar simplemente con un pedido sin ningún tipo de fundamento. Porque una cosa es lo que el concejal Abrajo escribió en la demanda y también las otras cosas después las que salió a decir por los medios, que tampoco era consecuente a lo que había escrito. Escuché un argumento de la concejal Agustina Gatto que me pareció fantástico. Lo catalogaba más o menos así, no en textos las palabras, pero lo que dijo fue no quiero ser grosera, pero quizás este concejal no tenía otra cosa que hacer, no tenía otra serie para ver en Netflix, y bueno, y decidió hacer un juego político. Fueron las palabras de la concejal Agatto, me encantó ese argumento, la verdad. Sí, sí, la verdad que estuvo muy simpático porque creemos que fue así, porque esto fue escrito el lunes a la noche, o sea, un trasnochado, que como bien dijo la concejal Agustina Gatto, se tiene que hacer un internet, no podía ver Netflix, no pudo jugar los jueguitos, se le rompe la play, no sabemos qué fue lo que le pasó, y se puso a escribir una demanda y presentarla el martes. Es tremendo. Perdón, Andrés, porque me quiero frenar un segundo acá. O sea, la gravedad de que un, entre comillas, representante del pueblo, use su espacio, el espacio que le ha dado el pueblo para luchar por los beneficios de la ciudadanía, para este tipo de cosas, ¿no? Porque, digo, perder tiempo, recursos, en algo que, desde que me imagino que lo presentó, sabía que no tenía ningún fin, digo, no iba a terminar. No, yo creo que él, en el fondo, lo tenía muy claro, porque en realidad su fin es otro. Su fin era tener sus 15 minutos de fama, intentar generar algún ruido, llegado a fin de año, con todas las particularidades que tienen todos los fines de año, en un año muy complejo para todo el mundo, ¿no? Un año muy complejo. Entonces, querer hacer ese ruido, sí, creo que es de una irresponsabilidad. Ahora, creo que el pueblo que lo eligió para ponerlo ahí no lo esté representando, porque esto es politiquería. Es un juego que, una señal que él quiso darle a su jefe político, claramente, porque no trasciende de esto. No, no, seguro, seguro. Escuché otra analogía, que por respeto no voy a decir quién fue, pero me dijo, fue como moverle la cola al dueño, ¿viste? Cuando el perro le traen la comida y... Por eso te digo, con una necesidad imperiosa, me parece, de mostrarle a su dueño que él tiene lealtad, pero solo para él. Y creo que el pueblo lo eligió para otra cosa. Nosotros consideramos que la construcción política se hace desde otro lugar, desde el mundo de las ideas, y cada uno ocupando su lugar que le toque en la política, ¿no? Pero desde otro lugar, no se hace de esta manera. Y bueno, por eso es que rápidamente quedó archivado el pedido, por falta de mérito, y con los dos tercios de los votos, como establece la carta orgánica, no está. Claro, claro, claro. Bueno, hay mismo algunos concejales de este mismo espacio, de espacios que, al parecer, no son muy afines a esta gestión, a esta intendencia, que de repente han entendido que hay cuestiones que son indefendibles. Digo, me refiero a que, por ejemplo, el concejal Javier Suárez, hay otros concejales que de repente han empezado como a entender que ellos están en ese lugar para defender los intereses del pueblo, ¿no? Y que a veces tienen que dejar de lado esto de la politiquería, y han empezado, claro, han empezado a estar a favor de cosas que son lógicas, ¿no? Sí, sí, que sí, romper ideología, porque cada uno tiene ideología partidaria y eso está bien y es válido. Pero entendiendo que la construcción política no siempre es, o como esta gente quiere entenderla, que es romper, desestabilizar, generar este tipo de maniobras que, en definitiva, no le suman nada al vecino, le suman simplemente para sus espacios, para sus egos personales y nada más. Bueno, creo que los concejales, como concejales y concejalas, son un grupo de jóvenes y muchos entienden que la construcción va desde otro lugar, sin perder ni un poquito su ideología política. Claro, totalmente. Porque eso es fundamental y está bien. Andrés, raro también, no sé si raro, o tal vez es para los que vemos la política desde otro lugar, desde otra forma, lo que le entendemos de otro aspecto, principalmente desde el punto de la comunicación, lo que hizo Isa. Bueno, yo lo conozco al diputado, no me parece para nada extraño. Naturalmente siempre fue su forma de accionar. Él tiene un desmesurado ambición de poder y me parece que le hace perder el foco de las cosas y hace estas cuestiones en una clara maniobra también desestabilizadora, como hizo el concejal, del mismo espacio. Del mismo espacio. Fíjate vos, como esto no es casual, ¿no? No, para nada. Que esté pasando de todo del mismo espacio. Esto no es casual. Esto no es casual. La verdad que a mí no me sorprende nada el diputado Issa, yo lo conozco. Bueno, hizo, quedó en evidencia cómo opera desde un lugar que creemos que no esté bien, porque vuelvo a decir, la construcción política se hace desde otro lugar, desde el mundo de las ideas y del mundo de los sueños. Claramente estos dirigentes, si se puede decir así, de este espacio, están queriendo hacer permanentemente maniobras de desestabilizar. Por suerte nosotros tenemos una democracia y tenemos un intendente muy firme con muchísimas ganas de trabajar, porque sé que tamaño que yo les contar es cómo arranca la mañana todos los días y está en cada detalle de la ciudad para que todos trabajemos para darle una ciudad mejor a todos los vecinos y él nos pide todos los días que trabajemos con muchísima pasión, con muchísimo cariño, con un solo objetivo, que es darle a los vecinos una ciudad linda, limpia, donde puedan vivir, donde podamos estar todos y convivir. Claro. Bueno, esto es lo que el internet tamaño con su impronta de joven, con su equipo joven, quiere hacer. Bueno, vienen estos personajes que intentan desestabilizar. Por suerte son maniobras aisladas, la democracia es fuerte, el intendente tiene un camino claro y definido para dónde quiere ir, entonces la verdad que no dejan de ser anécdotas. Sí, no, seguro, seguro, seguro. Pero tampoco, viste, uno tiene que dejar pasar este tipo de cosas porque era lo que decíamos recién. No, porque son maniobras aisladas, que hay que hablar aislas, que hay que hablar aislas. Sí, sí, sí. Y pensaba, mientras contabas esto de Isa, que uno tiene que también, me imagino, Andrés, este es el nuevo pensamiento de la nueva política, que impulsa la mayoría de los nuevos dirigentes políticos jóvenes de todo el país, que es, mirá, el pueblo te eligió, se acabó, porque digo, ¿qué voy a hacer yo? Si yo digo, no, lo que tendrían que hacer es esto, pero si tus ideas, las que propusiste durante campaña, no fueron votadas, digo, claro, es una cuestión hasta lógica de decir, bueno, si yo lo que propuse, si lo que propuse no lo eligió el pueblo, claro. Hay un tema que hay que repensarlo, la nueva política indica una forma distinta de trabajar estas cuestiones de la vieja política, de la politiquería, vuelvo a decir, porque estas son las acciones que por ahí después terminan desprestigiando algo tan lindo como es la política, porque la política es una herramienta para la ayuda del ciudadano, para la ayuda del vecino. Y este tipo de acciones son las que después terminan desprestigiando. Entonces creo que somos un grupo de jóvenes, los concejales y concejalas, y los funcionarios de la municipalidad, y las funcionarias de la municipalidad, y el intendente Daballo, y el gobernador, que es una persona que fomenta a los jóvenes, que les ha dado una participación, tenemos que empezar a hacer un cambio en este tipo de acciones, y está bueno que las advirtamos para que no vuelvan a suceder y entender que la política se construye desde otros lugares. Y como vos bien decías, si no llegaste porque claramente no alcanzó tus ideas para poder llegar a gobernar, permitir que los que ganaron, los que dirigieron al pueblo, puedan llevar a cabo sus ideas, que para eso lo pusieron, y acompañar desde el lugar que cada uno le toque, desde el lugar que cada uno le toque, sí, dejar un milímetro de ideología, pero acompañando responsablemente, no irresponsablemente, como han querido mostrar estos dirigentes de este espacio. Totalmente. Andrés, te mandamos un abrazo grande, la verdad que después vamos a tener un momento para hablar de todo el sistema de digitalización, que la verdad que merece su espacio, así que en estos días vamos a tener un ratito para hablar. Por ahí cuando tengamos que próximamente lanzamos la habilitación comercial digital en el transcurso de estos días, así que bueno, seguramente les voy a contar porque es un módulo maravilloso que estamos incorporando para los comercios. Genial, es tremendo, es tremendo. Gracias Andrés, un abrazo grande. Gracias a ustedes. Un abrazo grande. Buena jornada. Bueno.